La localidad toledana de Arjés arranca sus fiestas. Y abrimos, pues como se merece el municipio, con una cabalgata apertura de fiestas muy importante. Un total de 10 grupos locales que llenaron de luz y color las calles de la localidad, todos con un gran nivel. Que esto no se ve todos los días. Se trata de un evento que reúne a un gran número de público. Niños, pero también mayores, quedaron sorprendidos por la fantasía que arrastran a su paso estos auténticos escenarios rodantes. El alcalde, satisfecho. No siento sino alegría porque hemos preparado con muchísimo ahínco y con muchísimo cariño estas carrozas. Y esto es la prueba evidente de que hemos dado en el clavo. Y muy bien dado, ya que los eventos programados por el ayuntamiento gustan a todos. La programación continúa el resto de días con discoteca móvil, actos litúrgicos en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Soledad, verbenas, espectáculos piromusicales, eventos deportivos y la música en directo de Aurín y un homenaje a Manolo Escobar. Como ven, unas fiestas en las que... Se goza mucho, se disfruta mucho y muy bien todo.